hola mi nombre es mar bienvenido a la esencia perfecta si es la primera vez que estás aquí y te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a que le des a like ya que toques a la campanita para que youtube te avise cada vez que suba un vídeo y no te pierdas nada hoy como habéis visto en el título en la sección original versus inspiración venimos con un perfume que bueno pues los que ya me conocéis sabéis que me encanta y es la pantera de cualquier y en este caso os traigo una equivalencia una inspiración de este perfume de la casa mm perfumes que es la 193 no se va a ver deciros que bueno como ya los que me seguís por instagram sabéis yo este perfume lo conocí a través de esta inspiración me llegó una muestrecita de esta inspiración y me enamoró me enamoró que deciros de la pantera parte interés uno de los perfumes que más sexy me parecen que más me empoderan que yo al contrario que muchas personas que lo catalogan como un perfume meramente invernal cuando más me gusta usarlo es en verano por las noches de verano utilizarlo en piel me empodera muchísimo y bueno pues me gusta me gusta mucho que predominan en mí en este perfume como todavía no tengo reseña de él en el canal os voy a hablar un poquito de de ello bueno pues yo lo que más para mí lo que más predomina en este perfume lo que más predomina en mí es la gardenia vale de todas las flores que lleva que lleva muchas muy bien mezcladitas en mí lo que más predomina es la gardenia y le destacó también el mujo de roble y le destacó muchísimo el cuero por eso que me guste llevarlo en piel por eso que se me haga tan sensual por eso que me empodere tanto y por eso que me gusta usarlo por las noches en verano en esa piel en esa piel desnuda es un chipre en toda regla nos puede dar alguna reminiscencia a perfumes algo más vintage pero es un perfume muy actual con un tono muy actual no vamos a mí no se me hace realmente pintar aunque vaya por ese lado chipre de un muco de roble cuero que va un poquito por ahí bien esta inspiración merece muchísimo 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 la pena yo de verdad las utilizó indistintamente me dura un montón o sea un montón dura muchas horas me proyecta muchísimo para mí la panther es yo creo si no es el perfume más bomba de mi colección está en el top en el top 3 4 segurísimo porque de verdad es un perfume que tiene un rendimiento espectacular espectacular esto te dura 12 horas en piel vas a proyectar durante un montón de horas que eso es algo que no pasa con casi con casi ningún perfume la proyección decae muy rápidamente a la horita y media talla proyecta mucho con la panther vas a proyectar muchas horas es que yo te puedo decir que puedes estar proyectando más de seis horas se siente muchísimo y bueno si te caen ropa en abrigos y tal olvídate de que ese olor se vaya o la vas o no se va y la inspiración pues es casi que igual vale casi que igual yo de verdad la recomiendo muchísimo se siente en cuanto a calidad aromática buenísima un aroma muy 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 parecido y dura mucho proyecta un montón así que bueno pues si quieres conocer la panther si quieres acercarte a la panther bien y no hacer un desembolso así de primeras te la recomiendo pero 100% incluso si tienes la panther pero te gusta utilizarlo mucho porque utilizas como incluso como perfume firma y tal y te apetece pues ahorrar un poquito y alternarlos y utilizar quizá este más para el diario y luego guardar este reservar para alguna ocasión para otras otro tipo de ocasiones para alargar la vida de tu perfume original también te lo recomiendo mucho es decir es que te lo vas a echar y no vas a echar de menos en este caso utilizar el original porque tiene esta equivalencia sí que capta igual que otras veces os digo que no en este caso si esta inspiración capta perfectamente la magia de el perfume original así que bueno esta es mi opinión contadme si los conocéis contadme si conocéis la panther que os parece si os gusta si no os gusta porque esto es un perfume de amor-odio total como por lo potente que es y bueno pues si conoces esta inspiración qué tal os parece igual si funciona si no funciona contadme lo que queráis que sabéis que yo os leo y nada no os olvidéis de suscribiros al canal si os gusta mi contenido de darme a like de tocar a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao